Particularmente, deseo reconocer el valor cívico de una de las víctimas que decidió no guardar silencio. A pesar de la gravedad de los hechos, salió a la luz pública a exponer su caso y confió en las autoridades. Su valor y decisión, al no quedarse en la cifra negra y denunciar el delito, obliga el compromiso de las autoridades que hoy entregamos resultados. A nombre del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález Heredia, y del Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, reiteramos la invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier delito a los números de contacto como el 088, con el compromiso de atender cada caso con todas las capacidades a nuestro alcance. Gracias. Gracias.